Hola gente de Youtube, si, se que he estado inactivo por un buen tiempo y no tengo excusa. Pero así son la cosas, y mas ahora con la cuarentena y la clases por videollamada. Pero ahora que son vacaciones de invierno pienso volver a subir videos y tal vez hasta mejorar mi canal. Solo les pido perdón por el tiempo de inactividad. Sin mas que decir, lavence las manos, no salgan de casa y disfruten el video. Este fanfic lo encontre en Wattpad y me llamo mucho la atencion. Este fic no es de mi propiedad, le pertenece a Lynch Green, todo el crédito al autor, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Sin mas chachara. Comencemos. Un hombre albino de unos aparentes 31 años de traje se encontraba en esos momentos en un ascensor rumbo a su oficina en el ultimo piso, era un hombre galante de traje negro con el peinado y el porte de un empresario distinguido, esa persona era Lincoln Lowne, el era lo que algunos podrían llamar un magnate empresario, playboy y filantropo, algunos se preguntaran como es que Lincoln pasó de ser el chico del plan al hombre de los mil planes pues todo esto se remonta a cuando Lincoln Lowne era un joven de 14 años, alguien común y corriente entre el montón a diferencia de sus hermanas que lograron grandes cosas con sus talentos, Luna creó una banda joven recién iniciando que ya se hacía famosa y que ahora era la estrella más grande en el cielo nocturno, Lori iniciaba recién un trabajo en una empresa y ahora ya era una parte importante de esa empresa que ahora estaba a un nivel global, Lenny igual estaba iniciando en lo que sería diseño de vestidos y ahora era una gran diseñadora, todos los modelos querían tener al menos un vestido de ella, el punto era que todos a esa edad ya habían logrado dar un paso hacia su meta mientras que Lincoln Lowne seguía siendo un chico común que leía cómics en boxers dentro de la casa, pero al ver a sus hermanas crecer como personas decidió que no debía seguir atrás de las sombras de ellas y que debía hacerse ver de alguna forma, pero lo que más le impulso a hacer eso fueron los eventos que ocurrieron cuando todos creyeron que él daba mala suerte, el después de que todo se arreglara sintió un gran rencor por sus hermanas lo cual fue el catalizador necesario para que Lincoln decidiera seguir una carrera en la aprovechaba cada habilidad que adquirió con sus hermanas, después de varios años desde que inició su plan volverme el hombre más poderoso del mundo para ya no volver a ver a mi familia y que nadie más me lastime al igual que pensar un hombre más corto inició lo único que Lincoln hizo fue crecer en poder y ganancias, primero consiguió un trabajo con el hombre menos ético y sincero de Royal Woods, el señor Flip, ese hombre fue como su maestro en las artes del timo y el engaño sin que él lo sepa, a la edad de 22 años Lincoln había renunciado para formar múltiples negocios con el dinero que había conseguido, se había vuelto el dueño de una radio y era cazatalentos también creando varias super estrellas, también había hecho de manachar de modelos entrenándolas para llegar a la cima o eso hasta que se encontraban con Lana quien claramente hacía lo que fuera para ganar excepto trampa cosa que Lincoln si hacía, otros negocios que tuvo fueron en las áreas de sus hermanas, construyó un negocio de ropas que él diseñaba junto a otros diseñadores que el contrato, compró a un equipo pequeño de una ciudad y lo convirtió en el cuarto mejor equipo del país, también ayudó a una chica super atlética para entrar a las olimpiadas cruzándose con Lynn Hopta R, desde los 20 Lincoln solo tuvo negocios exitosos y muy lucrativos, todos sus movimientos eran tan complejos y extraños que se pensaría que eran parte de una misma maquinaria aún más compleja, por eso mismo se ganó su alias o apodo el hombre de los mil planes. Su empresa de diferencia de otras era la primera que controlaba varias áreas que iban desde lo deportivo y la moda hasta la ciencia armamentista, su empresa era la única que le hacía la contra o disputaba con los negocios de sus hermanas, no era algo personal solo eran negocios aunque Lincoln no podía evitar mostrar una sonrisa de felicidad cuando hablaba con sus hermanas pues siempre era para entregarle unos papeles de propiedad de algún terreno que ellos tenían pero Lincoln quería para una expansión, desde eso él y su familia no se hablan o llevan bien, se podría decir que ahora la familia tenía un enemigo en común o una oveja negra, sus hermanas incluso le acusaban ante las cámaras de que era un timador estafador sin moral y cuando los reporteros le preguntaban cómo llegó a ser el hombre más poderoso de todo el mundo él solo respondía sonriendo amigable aprendí mucho de mis hermanas. El ascensor seguía subiendo mientras Lincoln jugaba un poco de Candy Crush sin poner su atención en nada externo que no sea ese juego, cuando sintió que el ascensor se detenía y la puerta se abría lo único que hizo fue salir jugando como si estuviera hipnotizado rumbo a la entrada de su oficina, su oficina ocupaba todo el piso pero el ascensor o la entrada del ascensor daba a una pequeña parte del piso donde estaba la asistente o recepcionista de Lincoln. Buen día señor, ya le acomode los papeles y informes de trabajo en su escritorio, también llegó un mensaje del vicepresidente, quiere una entrevista con usted para ver si tiene su apoyo para las siguientes elecciones, le dije que usted hablaría con él después. Lincoln. Claro claro, bien hecho. Lincoln le hablaba a su asistente sin mirarla mientras caminaba a la entrada de su oficina, la asistente solo estaba parada viéndola como un robot aunque en realidad solo era la forma en que ella fue entrenada o adiestrada para actuar, Lincoln a pesar de ser alguien listo y autodependiente casi paranoico no pudo evitar aceptar el consejo de sus accionistas mayoritarios sobre que tenga una asistente que ayude en su día a día, aunque en realidad solo era para evitar que Lincoln abandone sus trabajos y deberes cuando se aburra o tenga algún capricho de desaparecer, su asistente cumplía el deber de aligerar las cargas de Lincoln al igual que evitar que él actúe como un niño, se podría decir que ella era su niñera y asistente. Lincoln ingresó a su oficina sin siquiera tocar la puerta pues ésta al detectarlo se abrió rápidamente y luego cuando el ingreso dejando atrás la puerta ésta se cerró rápidamente, Lincoln camino por lo que era su oficina, era todo un piso vacío con paredes de vidrio blindado triplemente reforzados para evitar que se agrieten por la altitud y los vientos que a veces habían, lo único que había en el lugar era una mesa mediana de oficina de color negra con una silla giratoria y una computadora sobre su mesa de oficina, Lincoln solo se acomodó en la silla giratoria para luego seguir jugando con su celular sin prestarle atención a la hermosa vista que tenía de toda la ciudad de New York y más allá, al igual que no ver la cámara de seguridad del ascensor el cual era el único móvil para llegar a ese piso puesto que las escaleras solo se abrían desde adentro del piso. Mientras Lincoln se encontraba tranquilamente jugando ahora al ajedrez por línea en su computadora totalmente perdiendo la partida haciendo que se note en su expresión molesta. Lincoln, ah 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 ah. ¿Por qué entregue a mi reina tan fácilmente? Este se tomaba de la cabeza gritando molesto viendo el jaque mate en la pantalla de su computadora. Lincoln se arrepentía de todos los errores muy enojado por haber perdido hasta que se escuchó la voz de su asistente proveniente de un teléfono sobre la mesa de oficina. Clarita, señor, el Dr. Pears desea hablar con usted le dejó pasar. Lincoln. MMMH, Lincoln apretando el botón de espacio sacó el juego de su computadora mostrando el inicio solo para después de pensarlo unos minutos responder volviendo a su actitud seria y fría, déjalo pasar. Clarita. Entendido. El teléfono se apagó dejando saber que la llamada se cortó, Lincoln después de eso solo se levantó acomodándose su traje negro al igual que su corbata para después terminar peinándose el cabello hacia atrás usando el clásico peinado de cresta. Luego de terminar toda su preparación solo camino alrededor de la mesa de oficina y luego hacia la entrada de su enorme oficina, se detuvo a unos 20 pasos de distancia de la entrada y colocó sus manos en su espalda mirando serio esa entrada solo para después notar como las puertas de la entrada se movían hacia los lados ocultándose en las paredes dejando así ingresar a lo que parecía un grupo de científicos. Lincoln. MMH que raro, Clarita dijo que solo me reuniría con el científico en jefe Pears. Lincoln decía eso en voz alta con una expresión y tono tranquilo mientras veía como el grupo de científicos al igual que técnicos armaban lo que parecían dos aros en el suelo conectado a un generador de bosones de Higgs, la partícula de Dios, todo eso sorprendía un poco a Lincoln puesto que los aros median alrededor de 7 metros según veía y estaban compuestos de carbono, los aros circularea eran armados por partes que extraían de cajas fuertes construidas con diameno un material compuesto de la fusión de diamante, silicio, vanadio, fósforo y magnesio para ser más resistente, un material que habían creado en sus instalaciones científicas aunque no sabía muy bien para qué las usarían, tal vez ya era hora de investigar bien en que utilizaban los materiales y que estaban investigando ahí abajo, mientras Lincoln pensaba en eso los técnicos y científicos ya terminaron de acomodar todo mientras que Pears se acercaba a Lincoln para ofrecerle la mano. Pears. Hola señor L, lo siento por interrumpir así en su oficina con mi equipo pero es que creo que por fin lo logre, por fin logre crear una máquina de saltos espaciales, por eso vine a mostrárselo en persona para que logre ver nuestros avances. Pears hablaba muy emocionado estrechándole la mano a Lincoln con mucha emoción en su apretón, Pears era un hombre pasado de peso con el cabello revuelto, se podría decir que era el típico científico loco que nadie quisiera en sus laboratorios por el peligro que presentaba pero aún así Lincoln lo aceptó como su empleado y le otorgó su propio piso, muchos tomaron esa decisión como una locura o un error pero a Lincoln eso no le importa porque para el Pears era como él, alguien que de una vida mala logró sacarlo mejor. Pasado. Lincoln se encontraba sentado en una silla giratoria junto a unos 6 ancianos o adultos, esas personas eran los inversionistas o socios mayoritarios pero aunque ellos fueran más que Lincoln él seguía teniendo un 60% de las acciones de las industrias Starlin ese tiempo tenía 26 años, la sección de investigación y desarrollo recién estaba iniciando por lo que estaban reclutando nuevos científicos, habían abierto las inscripciones de forma mundial en la televisión todo por órdenes de Lincoln, habitualmente ellos mismos buscarían a científicos capacitados y les pedirían en privado trabajar para ellos, pero Lincoln dijo que no quería a los clásicos científicos que hacían lo mismo que otras empresas o industrias, quería personas que piensen en grande o que innoven en cosas nuevas que hagan emocionante el mundo, ya estaba cansado de los clásicos científicos que pensaban solo en la guerra o en crear cosas para un futuro más relajado, ya habían entrevistado a 48 personas todas como si fueran un casting y contrataron en total a 48 personas, los inversionistas siempre votaban que no pero con el simple voto de Lincoln el cual era aceptado lograba que los demás votos no importen, durante esas horas de trabajo todo el mundo pensaban que Lincoln solo era un joven tonto que haría que su industria quiebre pero en realidad esas 48 personas que acepto serían los que les darían una gran fama en el área de investigación, cada una de ellas investigaba algo que para muchos sería una locura pero aún así lo lograron, así inventaron nuevos materiales resistentes y incluso una arma nueva para aturdir, al igual que muchas cosas nuevas. Bien solo faltan dos personas, que pase el siguiente. Un hombre de traje negro con la actitud y aires de un empresario decía eso haciendo que le abran la puerta al siguiente dejando entrar así a un muy desarreglado científico algo sobrepasado de peso. Diga su nombre y cuáles son sus planes a futuro. Pears. Am si, pe pues, mis planes a futuro son permitir el viaje de manera más segura, el transporte de materiales y personas de una manera mucho más rápida. Pears empezaba a acomodar todo para su presentación hasta que uno de los inversionistas sentado a la izquierda de Lincoln le interrumpió. Lo siento pero ya otros tres científicos prometieron aeronaves, cohetes futuristas y incluso materiales más ligeros como resistentes para los aviones, en que si diferencia su proyecto, este le miraba de manera fría y calculadora, no aprobaba la forma en que ingreso por como vestía al igual que su idea parecía la misma que las demás, algo imposible. Pears. Simple, ellos planean crear materiales o vehículos para viajar seguro, yo planeo crear portales. Este gritaba lo último quitando la manta que cubría una pizarra que trajo mostrando unas investigaciones y cálculos. Todo el mundo al escuchar eso solo pensaba que estaba loco por lo que ya era claro que se negarían mientras escuchaban la explicación de Pears, todos cuestionaban a Pears en todo lo que decía sin dejarlo explicar bien. Pears. Eso sería todo, este dijo eso transpirando un poco por los nervios notando como ninguno de los hombres frente a él parecía querer aceptar su proyecto, ¿alguna pregunta? Lincoln. Yo tengo una, este hablo después de estar todo este tiempo callado mirando serio a Pears, ¿en serio pensaste que tu pésimo proyecto nos gustaría? Esa pregunta destrozo a Pears, su investigación fue repentinamente tratada como pésima lo cual para el equivalía de basura, no sabía que decir ya que entendía que no podían aceptar algo que parecía sacado de un libro de ciencia ficción. Pears. Pues, no. Lincoln. Bueno, entonces no aceptaré tu proyecto, esto sorprendió a todos dentro de la sala mediana solo para después escuchar como continuaba hablando, pero si te aceptaré a ti, firmaremos un contrato y tienes en total 15 años para mostrar algún resultado, este trato seguirá vigente incluso después de mi muerte, si logras tu meta en menos de 15 años quien esté al poder de mis industrias tendrá que aceptarte como un empleado irreemplazable de manera permanente ¿aceptas mi trato? Pears no sabía qué decir ante tan buen trato, hasta ahora toda su investigación se había hecho con pocos recursos pero ahora tendría recursos y materiales al igual que su propio piso para poder investigar su teorío proyecto. Presente. En esos momentos el equipo de Pears ya había terminado de acomodar los aros de diameno que funcionaban como portales uno conectado al otro, Lincoln observaba todo en silencio viendo como Pears les indicaba a sus compañeros de equipo qué parte tenían que hacer, primero encendieron los generadores de energía los cuales estaban conectado a los aros por cuatro tubos huecos de osmio, luego se podía ver como una luz movía alrededor del tubo hueco hasta llegar a los aros de diameno, cuando la energía llegó a los aros estos empezaron a liberar chispas eléctricas que se unían en el medio del aro como si fueran guiadas sólo para después verse como los rayos parecían moverse todos a la izquierda siguiendo las agujas del reloj sólo para que rápidamente se empiece a notar como en los aros se creaba una pared púrpura y azul giratoria, luego Pears indicó que detengan la energía y la acomoden a su punto más bajo haciendo que la energía en los aros se deje de mover creando una simple pared púrpura y azul dentro de los aros que se movía lentamente como si fuera agua viscosa. Pears. Señor L, le presento los primeros portales espaciales del mundo, espero no ofender pero chúpate esa Einstein este decía eso muy animado mirando su creación disfrutando que estén bien funcionando después de algunas fallas anteriores. Lincoln. Einstein inventó la teoría del espacio-tiempo pero no creo que tenga algo que ver con esto, creo, bueno eso no importa, bien hecho Pears ahora dime funciona. Lincoln preguntaba eso mientras observaba a ambos aros, Pears era confiable pero llegar a su oficina y mostrarles dos aros que crean paredes viscosas no le dan la seguridad como para seguir invirtiendo en algo como portales de transportación, además los socios mayoritarios ya le estaban presionando para terminar ese proyecto y decirle a Pears que se centre más en la creación de extremidades humanas para el área médica. Pears. ¿Si funciona? Claro que sí, háganlo. Pears levantaba la voz indicándole a sus compañeros que empiecen la prueba 217 haciendo que dos personas se acomoden frente a los aros cada uno frente a un aro preparándose, uno llevaba un balón de fútbol americano mientras que el otro se colocaba en posición para recibir dicho balón, el primer científico solo arrojó el balón por el interior de su aro mostrando como este desaparecía en la viscosidad brillante solo para después salir por el otro aro siendo recibido por el segundo científico. Lincoln. Bravo bravo, bien hecho Dr. Pears pero aún así tengo que preguntar ¿funcionara con seres vivos? Lincoln estaba fascinado con la demostración, era un gran paso en la mesa de transportar gente de un país a otro o de una región a otra sin tener que usar vehículos que podían ser asaltados o sufrían alguna clase de daño, claramente sería algo que revolucione el mundo entero, pero un objeto inanimado no era lo mismo que un ser vivo el cual podía ver, sentir y morir lo cual representaba muchas demandas como también pérdidas de moneda para él y su empresa. Pears. Planeamos experimentar con animales dentro de un mes después de pasar las pruebas con materiales Pears respondía entendiendo su punto de vista explicando que eso solo era el inicio para portales mejores y más complejos. Lincoln. Estupendo, eso me alegra espero que logres seguir impresionándome en un foot. Antes de que pudiera terminar de hablar las partes de los aros empezaron a temblar a la vez que algunas chispas sobresalían del interior del plasma viscoso quemando el punto donde impactaban al igual que las computadoras no reaccionaban y como la energía del generador de bosones empezaba a ser absorbida por los tubos huecos que llevaban esa energía directo a los portales los cuales se empezaban a atraer como dos imanes dejando claro que parecían querer fusionarse. Lincoln. ¿Qué mierda está pasando Pears? Pears. No lo sé. Los científicos que eran compañeros de Pears se fueron corriendo por el pánico dejando solo a Pears y Lincoln frente a esos dos aros que se empezaban a agrietar moviéndose como si los aros de diameno fueran las correas de unos perros rabiosos quienes querían pelear entre ellos. Pears. Algo está provocando que los generadores expulsen toda su energía alimentando los portales. Este gritaba eso mientras se cubría el rostro con los brazos para evitar quedar cegado por los flashes de luz que liberaban ambos portales al igual que sentía como el aire era atraído a ambos portales que ahora aparecían agujeros negros atrayendo todo a ellos tenemos que desconectar los tubos de energía si los portales se fusionan absorberán todo el edificio y luego toda la ciudad hasta que no tenga más energía que lo mantenga activo. Lincoln. Tú desconecta los del segundo aro yo me encargo del primero. Ambos decidieron hacerse caso de eso corriendo hacia los portales notando como estos ya estaban a un paso de distancia del otro luego ambos se acomodaron en posición para desconectar los tubos empezando ambos rápidamente a desconectarlos uno por uno viendo como la luz del generador se empezaba a apagar con cada tubo desconectado los portales se empezaron a tranquilizar con cada desconexión de tubos solo para después repenrinamente a volver a inestable cosa que Lincoln y Pears no notaron hasta que sacaron el último tubo hueco apagando los generadores. Lincoln. Listo. Este grito eso sonriendo tranquilo pensando que eso se acabó solo para después notar un flash en su espalda haciendo que Lincoln y Pears miren hacia atrás viendo como el plasma viscoso de ambos portales se unía sobre los aros creando una esfera giratoria que liberaba flash de luz cada 20 segundos solo para que antes de que Pears diga algo esta libere una luz como si fuera una explosión cubriendo todo el piso a Lincoln y a Pears fue una luz tan grande que por semanas hablarían de esto pero no solo por eso sino que por el estado del presidente Lincoln Lowe después de los eventos ocurridos ese día. Noticias. El director Lincoln Lowe de las empresas Star. L está hospitalizado después de que ocurriera una falla con uno de los proyectos de la industria el subdirector Maximus dijo ante las noticias fue una gran pérdida para las industrias lo ocurrido con el director él ahora se encuentra en estado vegetativo en las instalaciones privadas de las industrias pero aún así como Lincoln lo hubiera pedido las operaciones de la industria seguían en marcha aunque el no esté con nosotros este anuncio fue expresado a todo el mundo y al parecer mucha gente reza por la recuperación del magnate Lincoln Lowe mientras que otros solo piden que jamás despierte. Lincoln abría los ojos lentamente sintiendo un gran dolor de cabeza y en todo su cuerpo no recordaba nada después de esa luz repentina o mejor dicho no hizo nada después de eso él pensaba que estaría en su oficina pero mientras abría los ojos lentamente notaba que no estaba en su oficina sino que parecía una vieja habitación de motel sucia como si fuera la habitación de un vagabundo o drogadicto Lincoln no entendía qué ocurría hasta que notó que estaba acostado en una cama sucia mientras se sentaba en ella veía que su cuerpo y ropa no eran lo que él recordaba Lincoln ¿Qué mierda está pasando?